Muy buenas tardes, ¿cómo están los sobrevivientes? Los sobrevivientes fuera de horario. Hoy, pues sí, hoy estamos a 14, miércoles 14 de, iba a decir diciembre, de octubre, de octubre, señoras y señores. Órale. Vean nada más, vean nada más, ¿quién nos llama ahí, señor del arte? El señor Tomás en los controles, ¿cómo estás, Tomasín? ¿Por qué esa música? Ah, porque vamos a hablar del penacho de Moctezuma. Vamos a hablar del penacho. El penacho de Moctezuma, señor Leo del Arte, yo soy Volmaro Ponce, y aquí, como siempre, mi compañerazo, ya no sé cómo decirte con esas greñas, señor del arte, mi compañero Leo del Arte. Voy para, no sé, dime Nico, si quieres. Ajá, sí, ándale, ándale, pero el Nico ya de esta edad, ¿no? No, ya, Nico, cuarta región, ¿no? O sea, pero bueno. Oye, a lo que voy, es que esta canción que puso mi querido, este, mi querido... Tomasín. ¿Cómo se llama? Tomasín. ¿Cómo se llama? Ah, Tomatsín. 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 Hablando, es que estamos en el mundo prehispánico, ya hoy vamos a hablar temas de la historia de México. Bueno, no, no, no de la historia, porque luego me ando ahí yo trastabillando, entonces, este, vamos a hablar a algún punto que, de verdad, hay una obsesión ahí, no sé si obsesión, no sé qué tanto la gente esté de acuerdo, ¿no? Yo por ahí he leído algunos comentarios positivos, negativos, y demás, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, quiere, por favor, que le entreguen el penacho de Moctezuma. Aunque, ¿lo están manejando como un préstamo o como tal, como una...? No, pues ya devolución, ¿no? Una devolución. Yo lo que digo es que, ¿para qué? Oye, préstame lo si es mío, ¿no? O sea, se puede, yo creo que se puede reclamar por el origen, ¿no? Simplemente, bueno, yo entiendo que no hay así como una ley internacional en la que esté obligada a devolverlo, pero es más como un acto, ¿cómo decirlo, señor Dorarte? Pues un acto con ética, ¿no?, entre gobiernos que diga, bueno, pues yo sé que es de ustedes, yo sé que, pues, tiene tiempo que, platicábamos antes de iniciar este en vivo con el señor Dorarte, el servidor, que por lo menos tiene 500 años, evidentemente, 1492, en lo que entran, pues, Hernán Cortés, que tardó 21, 23 años en llegar a México. De hecho, el año que entra, se van a cumplir los 500 años, ¿te acuerdas que lo comentó Tonatiuh? En que llegan, precisamente, los españoles ya Hernán Cortés, comandados por Hernán Cortés, aquí a México. Pero, te digo, por eso te digo que por lo menos tiene 500 años el penacho, entonces, yo creo que, te repito, señor Dorarte, me están haciendo el favor de ver, que es más un acto de cuates, ¿no?, de ética. Bueno, pues ahí está, te lo regreso. Pero también comentaba Lito, antes de iniciar ahorita este en vivo, señoras y señores, y yo creo que van a estar de acuerdo, que corre peligro, 500 años, pues, trasladarlo, yo creo que hay que hacerlo con mucho cuidado para preservar. Bastante. No sé si le dé el aire igual, y corre al riesgo de... Se deshace. No sé si desintegración, pero yo creo que sí se rompe fácilmente, mi tío Lito, ¿no? Pues sí, sería como... Ajá. Sería como los vengadores, mi tío Marito, así como, no me quiero ir, Tony, no me quiero ir, señor Stark, y se va, sí, el penacho, se va. Ajá, así se va a ir. De hecho, o sea, te comentaba que... No, sí, la verdad te comentaba que era por algunos estudios que habían hecho anteriormente la UNAM, y decía que era un riesgo moverlo porque, pues, ya era muy antiguo. Además, cualquier movimiento brusco iba a poder, pues, hasta dañar esta gran obra, ¿no? Este, este penacho. Ahora, yo creo que sí pertenece al pueblo de México, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Lo ideal sería que estuviese aquí, en nuestro pueblo, mi tío Lito, pero bueno, ojalá que, ojalá que haya un arreglo ahí, y que sí el gobierno... Está en Austria, ¿no? Está en Austria, sí, de hecho, por ahí ya le hicieron llegar, este, un documento, ahí, como un tipo oficio, así de, oigan, por favor, va a ser 500 años de esto, es parte de nuestra historia, este, estamos... Pues, en primera instancia, no es que nos lo devuelvan, en primera instancia es préstenlo, présten, préstenlo para que nosotros podamos hacer el, este, la celebración o la conmemoración, etcétera. Ah, ok, de los 500 años, precisamente, que estamos solicitando, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué tan bueno sea, digo, ahí la gente que nos esté escribiendo, que nos digan, qué tan importante es que el gobierno se encargue de esto, o sea, que el presidente esté tan insistente. De hecho, el presidente dice, bueno, si nos lo están negando, nosotros... Vamos a invadirlos, vamos a invadirlos. No, 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 acuérdate, cabrazos, no balazos. Entonces, él dijo, somos perseverantes, ¿no? Somos muy perseverantes. ¿Qué dijo nuestro presidente? No vamos a permitir más difíciles. No, no, eso no. Ah, no, eso no. No, no, dijo del penacho, pero bueno. Entonces, el penacho del México antiguo, penacho del México antiguo, así es como el Instituto de Antropología e Historia lo llama así, penacho del México antiguo. Pero mira, la versión más conocida, yo no sé qué tan bueno sea que lo devuelvan, pero tú cuando regalas algo, se supone que ya no lo pides, ¿no? O sea, bueno, o al menos en aquel entonces, o en la actualidad. Pero la versión más conocida del origen de esta pieza es que el propio Moctezuma le ofreció como regalo a Cortés en el año de 1519, a pesar de su popularidad, los expertos coinciden en que no se trata de una pieza que perteneció al Tlatuani, sino uno de los muchos tocados que poseía el gobernante mexica. O sea, no era como el principal, era como decir, pues ahí, yo soy este príncipe charro y, pues a ver, pásame uno de los que tengo ahí para que se lo den a mi compadre que está llegando, el gran Quetzalcóatl, ¿no? Porque así veían a Hernán Cortés como un dios, ¿no? Al principio, al principio, por supuesto. Cabrón, y los caballos, imagínate los caballos que no se conocían en aquel entonces. Ni las ratas. Ni las ratas, ni obviamente todas las enfermedades, entre ellas la viruela, ¿no? Pero sí, bastante interesante, Rito. Estoy así agachado porque estoy compartiendo, ¿eh? Ah, ok, perfecto. No te preocupes, nada más, contéstame. Contéstame la siguiente pregunta. ¿En qué año murió? Ay, necesito. Oye, actualmente, actualmente es parte de la colección Hablando del Penacho, permanente del Museo de Etnología de Viena, y a raíz de la solicitud de México para un préstamo con fines de exhibición en 2021, los curadores de la institución coinciden en que debido a la fragilidad del penacho es imposible trasladarlo sin que las vibraciones propias de cualquier transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, le provoquen algún daño. O sea, y la neta es que sí, cierto, ya está muy, muy viejito, ya está muy, muy, es una, es una reliquia, la verdad, es muy antiguo. Entonces, si se trata de mover... Está como el arroz de Nino. Está muy... No, no está todo madreado. Ese nada más está viejito, ¿no? Oye, pero bueno, se trata de un conjunto de códices ilustrados que también están pidiendo y un escrito en náhuatl, español y latín, creados por Fray Bernardino, de Sagaón, que describen la vida cotidiana, costumbres y tradiciones de los mexicas. Es que por ahí no solamente están pidiendo el penacho, sino también están pidiendo algunas otras cosas como lo que acabo de mencionar, unos códices y unos escritos. Aquí tengo la foto, aquí tengo la foto, perdón que la ponga así... Dale, dale. A la antigüita, pero como no la tengo para compartir... No, dale, tú dale. Pero miren, miren. Sí, pues está hermoso, está hermoso. Digo, ya hay algunas piezas que fueron reparadas, estaba leyendo hoy en la mañana, hay unas piezas que han sido reparadas, que precisamente, o sea, esto que hay unas piezas que ahí ya son de cobre, creo. Sí, cuando el original tenía oro, y las hojas pues son de quetzal, ¿no? Exactamente, las plumas, las plumas son de quetzal, entonces, pues es una de las cosas maravillosas que hacían nuestros, pues, ancestros, nuestros indígenas, nuestro pueblo mexica. Oye, Lito, eso se llama expolio. Expolio, sí. Expolio, esa actividad que es común y es normal, pues, cuando se trata de culturas antiguas, precisamente, el decir, bueno, toma, te regreso. Y está, por ejemplo, en el caso de las salas, en las bodegas, pues, del Museo Británico y el Museo de Louvre, que es de lo que tú nos platicabas, ¿no? Louvre. Sí. Louvre, Louvre, Louvre. Louvre. No, bueno, el francés es un poco complicado. El Museo de Louvre, como decía un tío que en paz descanse, el Museo de Louvre, hijo, el Museo de Louvre. Entonces, bueno, ejemplos de ellos dicen que son decenas de miles de piezas que son, hay códices, hay esculturas que no pertenecen, en este caso, del Museo de Louvre, hablando de ese museo, no pertenecen al pueblo francés, ¿no? Entonces, pero bueno, se presta, como te decía, que un gobierno, de un gobierno a gobierno, pues, se pidan e intercambien. Y yo creo que lo que está haciendo nuestro presidente, pues, aprovechar precisamente, señor Dolarte, oye, préstamelo, préstamelo, yo te lo devuelvo, préstamelo. Y luego te haces, güey, como cuando pides un libro prestado, ¿no? Y ya no lo devuelves. No, pues sí. Sí, ya no lo regreso. Y que aplique. No, un libro, una película, o dinero. Ahí sí. O ándale, o dinero, ¿no? Peor, peor dinero, porque luego piden prestado. Hablando de eso, ya páguenme. Ahí sí. Piden prestado, Lito, y luego, este, se coronan cuando les pides, ¿no? Tampoco no. Oye, no es mala onda. No, sí, sí. Oye, y luego uno anda sufriendo. Sí, sí, sí. Oye, sí. Es mala onda, llevo ocho meses. Mira, vamos a hacerla, vamos a hacerla. Haz de cuenta que yo te presté, y ya pasaron ocho meses, y yo te digo, oye, Lito, oye, Lito, pero tú aparte, mamón, ¿eh? Ponte así todo. ¿Qué pasó? Porque primero somos ganas. No, ya me fui. Tampoco te vayas. Ya te bloqueé. No, no, tampoco me dejes, güeyón. Bórrame, bórrame de la amistad. Oye, no, tienes que ponerte serio. Porque te vas a molestar. Ok, ok. Oye, Lito. Ok. Estoy seriente. ¿Qué pasó, Marito? No, no, te tienes que poner. Me gustó verte. Tienes que ponerme a monzón, a monzón, porque como que ya, como que ya sabes que te voy a cobrar. No, es que primero. Ah, bueno, primero es la cordialidad. Primero es normal, ok. Y luego ya cuando te cobre, ya sale. Vamos, tres, dos. ¿Qué pasó, Lito? ¿Cómo estás? Hola, Marito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Yo estoy acá en la playa disfrutando. Ah, sí. Oye, este, ¿y tu dolor de huevo? No, no, te voy a decir otra cosa. ¿Tu dolor de huevo? No, no, no. No, no, ya se me quitó. Te llevo ahí un tamarandito, si quieres. Ah, yo pensé que ya le habías mandado a casa de su mamá. Oye, Lito. Ah, no, no, no. No, es que fíjate. ¿Qué pasó? Ha estado cañón lo de la pandemia y eso del coronavirus y la chamba y todo eso. Sí. Pues me da pena, me da pena, pero pues ya págame, ¿no? No. No, ¿qué, güey? ¿Qué pasó, vieja? Espérame, espérame, es que me están hablando. ¿Qué? ¿Que el niño está ahogando? Espérame, ahorita te hablo, ¿no? Aguántame, no es momento de cobrar, todos estamos mal. No, pero bueno, así, así. No, ya, ya me la sé, me sé varias. Así puede pasar con el penacho, igualito, igualito, que nuestro gobierno pida, pues, al gobierno austriaco y ya después, ¿qué? ¿De qué? ¿Qué penacho? ¿De qué penacho habla tú? Le va a dar Alzheimer a todo el equipo. Exactamente, ¿no? Entonces, digo, esa puede ser una buena, esa puede ser una buena. Pero bueno, a ver, ¿qué opinan ustedes? Y por ello, señores y señores, nuestro equipo de, pues, investigación, señor Dolarte, la gente de redacción, nos manda estos puntos. Ya acabamos con eso, con lo del penacho, ¿verdad? Ya sabemos que se pidió. Sí, sí, bueno, sí. Faltó algo, te faltó un grito, usted con comienzo. No, solo como comentarios. No te voy a cobrar, no te voy a cobrar. Algunos de los comentarios que vi en redes sociales es que muchos dicen, bueno, el presidente que tiene que estar peleando eso, se supone que tenemos a alguien que se encarga de eso, de parte de la cultura, ¿no? Hablando de tal cual. Dice, creo que hay problemas más importantes que pedir el penacho. Te suma, o sea, como la inseguridad, la economía, ya sabe lo de siempre. Entonces, eso es por alguna parte, algunos que piensan de esa manera. Hay otros que dicen, no, qué bueno que lo pide, porque finalmente es del pueblo mexicano y tiene que estar donde está el pueblo. O sea, si me explico, o sea, como que está muy dividido todo. Mira, que vayan opinando, que vayan opinando. Ya la gente que nos está viendo, ahorita vamos a saludar. Pero que opinen, ¿saben qué? Sí, estamos de acuerdo que regrese el penacho. No, que no regrese el penacho. O es cierto que el presidente se encargue de otras cosas. O estuvo bien, no sé. No sé, hay que se divida. Que nos digan. Exactamente. Pero por ello, señor Delarte, pues vamos a platicar de unos datos sorprendentes que tal vez usted, que nos está viendo, no sabía acerca de nuestro pueblo azteca. Que cómo fue posible que una tribu de nómadas, señor Delarte, de entrada haya podido construir ese imperio que fue el imperio azteca en tan solo 200 años. Eso es impresionante. Entonces, aquí van algunos datos como la salud e higiene que tienen los aztecas, me quedo listo. Hay una escritora que se llama Catherine Ashenburg. Catherine Ashenburg. Que bueno, ella es una periodista investigadora que publicó un libro llamado The Dirt on Clean. Donde asegura que los aztecas limpiaban sus calles todos los días, señores y señores. Fíjense nada más el nivel del pueblo azteca, ¿no? Que construyeron baños públicos en distintas zonas y los transportaban, pues bueno, todos los desechos humanos eran transportados en canoas para usarlos como fertilizantes. Fíjate. Wow. Nosotros estamos haciendo eso con las heces de nuestras mascotas que no podemos y que ya han dicho en muchas ocasiones que se pueden hacer ese tipo de cosas como fertilizar las tierras y otras cosas como crear este combustible inclusive. Pero bueno, y en eso nos podemos organizar muchas veces. Hablo pues como sociedad, ¿no? Aquí te dicen, aquí te dicen, ah, pues es abono para la plantita de aquí afuera, ¿no? Y dices, ah, por favor, recoge las heces de tu mascota. Exactamente. Pero fíjate este otro dato, ¿eh? Dicen que los aztecas llegaban a bañarse hasta tres veces al día. Ah, bueno, eso está perfecto. Tres veces al día, mientras que en España y en Europa, hablo de toda Europa, la limpieza diaria era casi inexistente. En esa época había mucha escasez de agua en el viejo continente, me quedó Lito, y la gente, fíjate esto, ¿eh? La gente vaciaba sus orines en la calle. No había baños, no conocíamos los baños como ahora, y de ahí viene precisamente eso de, ¡aguas! ¡Ahí va el agua! ¡Ahí va el agua! Porque te aventaban, ¿en serio? Eso es en serio, ¿eh? El agua de riñón. El agua de riñón, exactamente. No había letrinas, no había baños, y entonces lo que hacían es, bueno, pues hago aquí en este tipo vasito, y luego grito para que, si vas caminando en la calle, yo ya avisé, ¿eh? Ahí va el agua. Entonces, hay esa diferencia, precisamente del pueblo, del pueblo azteca. ¿Qué otro punto tenemos, señor del arte? Bueno, mira, aquí tenemos religión de los aztecas, que pues bueno, nosotros como grandes religiosos deberíamos de conocer nuestros orígenes, ¿no? Tal cual de nuestros ancestros. Y bueno, la religión de los aztecas, pues eran politeístas, adoraban a varios dioses que gobernaban ciertas actividades como la agricultura, la guerra, el sol, la luna, entre otras cosas. Y la forma, precisamente, de honrarlos, era a través de sacrificios humanos, pues consideraban que era, pues, la única forma de calmar su ira cuando se enojaban. Ok. O sea, mira, yo la verdad, yo la verdad es que, siento que el tema de la religión azteca viene mucho, como hacer parte de nosotros todavía. Nosotros todavía, nosotros somos una generación, somos toda parte de estas culturas. No adoramos tal cual al sol, ni a la luna, ni nada, pero sí son astros que luego muchas veces pues tomamos en cuenta, ¿no? O sea, obviamente no hacemos sacrificios por ellos, pero sí recibimos energía o tenemos esa ideología de ir, vamos a recibir la energía de la luna, la energía del sol, y que todo eso es así, todavía hay como ciertas, ciertos vestigios de eso en nosotros, ¿no? Obviamente, hablando de religión, pues bueno, nos vamos mucho a la católica, que en México es de las más concurridas, ¿no? Exactamente. Oigan, cultura y poder de los aztecas, este imperio, un imperio sin piedad, tanto los aztecas como los españoles eran imperialistas, pero los aztecas usaban un sistema de tributo cuando conquistaron todas las ciudades que se encontraban alrededor de la Tenochtitla, y demandaban además personas para ser sacrificadas, como decía el señor del arte pública, y cruelmente con la finalidad de honrar a los dioses, como bien lo decía Lito. Por esta parte, señor del arte, lo que quiero llegar es que en esta época de los españoles pues recuperaban los territorios del sur que estaban en manos de los pueblos árabes en el norte de África. Estoy hablando de esta misma época, pues hace 500 años los españoles cuando estaban pues de alguna manera independizándose del pueblo árabe, que ellos estuvieron controlados pues por los árabes mucho más tiempo que nosotros, ellos fueron casi un milenio señor del arte, nosotros pues apenas llegamos a 200 años, pero bueno, el caso es que todo esto antes de iniciar la conquista y el homicidio masivo que llevaron a cabo acá en la Nueva España, precisamente los españoles de aquella época estaban pues librando esta cruel manera pues de llevar a su pueblo a la independencia. Así es, mi querido. Siguiente punto, señor. Oye, este, así es, la alimentación mexica era otro de los puntos. La dieta entre aztecas y españoles era completamente diferente, ¿no? Ya que la incluían alimentos que no se encontraban en el continente. El Imperio Azteca consumía alimentos como, ahí les van, tortillas de maíz, alubias, calabaza, tomates, papa y un tipo de queso hecho con algas. Imagínate, hecho con algas, ¿eh? Con algas. Sí, no me voy a decir ahí. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo? Oye, bebían chocolate, ¿eh? Bebían chocolate y de veces en cuando, de vez en cuando comían carne y pescado. O sea, no eran tan carnívoros, por decirlo de algún modo. Eran salvajes, sí, porque hacían los sacrificios, ¿no? Pero dentro de su mundo, pues ellos no comían tanta carne, ¿no? Lo que mencionan. Por supuesto, por supuesto. Mientras, quería rápidamente, antes de que se me vaya el libro, hacer una fe de ratas porque acabo de decir que fueron 200 años y no fueron 300 años. Los que nos dominaron a nosotros fueron 300 porque estaba haciendo cuentas y dije, qué güey, si llegaron en 1519 aquí a México, hablo a México, ya sé que cuando descubren América fue en 1492, pero tardaron en llegar a México cuando llegó Hernán Cortés y habló específicamente de los aztecas, entonces fue en 1519, en 1521, perdón, por eso cumplimos el año que entra, 500 años. y fue de 1500 a 1800 cuando es precisamente esta revuelta de la independencia, pues fueron 300 años, yo dije 200, son 300 años, perdón, Lito, nada más quería aclarar. Ahí está la fe de ratas. No, no te preocupes. La fe de ratas. Casi nadie lo había notado, mira, de hecho, ni siquiera nos han dado aquí un mensaje, pero pues está muy bien, ahí queda grabado. imagínate que nos vea Tonatiuh y va a decir qué tontería dijo el cacho, ¿no? Hay que invitar a Tonatiuh para el Día de Muertos que ya se acerca, que también ahí estaría padre que nos explique un poco porque las tradiciones son los muertos. Hay que hacer un en vivo con Tonatiuh, porque el Día de Muertos cae el lunes, señor del arte, a ver si estoy bien, déjame ver mi agenda, este octubre, octubre. Pero cae dos, ¿no? Es lunes dos. El mero lunes, el mero lunes, el mero lunes. Entonces podemos hacer nuestro live con Tonatiuh el 30, viernes 30. Sí, pudiese ser el viernes, exacto. Este era muy bueno, pues a ver, si quiere, hay que hablarle, hay que hablarle, porque él da la historia de otra manera, muy interesante. Los invito a que vean lo de la, lo de la independencia de México que está padrísimo, la verdad aprendes bastante. Pero bueno, estamos con la dieta de los españoles. O sea, ¿qué comían ellos a diferencia de nuestros mexicas? Mientras que los españoles se alimentaban principalmente de pan con levadura hecho con trigo y también estofados preparados con garbanzos y lentejas. También comían pescado, carne y huevos en temporada, pero les encantaba beber vino de uvas fermentadas. Obviamente, el vino sigue, ¿no? El vino sigue. Pero, pues mira, nosotros mezclamos todo, en la actualidad comemos de todo, ¿no? Creo. Pues tenemos mucha influencia española, mi querido Lito, la verdad, la influencia española pues sigue presente todos los días en nuestra cocina mexicana. Es una fusión interesante y digo, no solo en la española, ¿no? Pero hablo específicamente de esta comida porque, bueno, el pan, por ejemplo, ¿no? El pan es muy español, eso no... Sí, claro. Acá el pueblo azteca eran las tortillas, era el chocolate, todo eso. Bueno, el chocolate fue una aportación entre muchos otros productos de México al mundo, pero, pues sí, es muy interesante hablar de eso de la comida, de la gastronomía. Sí, claro. A ver si nos traemos un experto porque igual México ha dado mucho al mundo, el jitomate, el mismo chocolate, el aguacate, el aguacate también es mexicano. El amaranto. La vainilla. La vainilla. Muchas cosas, ¿no? También. Muchas cosas que valdría la pena platicar específicamente de eso. Oye, señor Ligarte, la organización política, hablo del gobierno de los aztecas, el emperador que era el líder de la ciudad suprema de la Tenochtitlán y se creía que este tenía contacto con los dioses y este a su vez era su representación en la tierra, ¿no? Fíjate que qué respeto se le tenía al emperador además de que, bueno, el pueblo estaba sometido a la voluntad del emperador, ¿no? Entonces, Oye, si en la actualidad, si en la actualidad todavía fueran emperadores y nuestro emperador que nos gobierna, este, no se trata, no, el emperador no se, no, no se creería tener contacto con los dioses, él se creería un dios tal cual. Bueno, yo digo, ¿no? No sé. Luego, ¿por qué no censura, Lito? Luego, ¿por qué no censura? No, 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 digo yo, nada más, la imaginación buena, ¿no? Claro, claro. Oigan, iba a platicar de Moctezuma II, que fue el último emperador azteca, antes de, hablo por supuesto, antes de la conquista de México y la dicha posición que no, no era hereditaria, pues se trataba de, de, de un puesto al que solo aspiraban los más grandes guerreros y sacerdotes, fíjate, no era de que, bueno, tú eres mi hijo y a ver este, mi hijo Tito, pues te dejo, no, 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 sí, no, tú tenías que demostrar, tú tenías que demostrar que eras un, un guerrero fregón y acuérdate lo que nos platicaba Tonatiuh, que los guerreros de aquel entonces, pues un metro noventa, eran como Tulito, no más que en Mameis. Eran más grandes que yo, pues, no ves que hay vestigios de que, sí, claro, Mameis y morenos, torneados, pura fuerza, no, no, yo ya soy una mezcla ahí medio rara, pero a lo que voy es que, por ejemplo, que no ves que dice que hay vestigios de que el primo de Moctezuma, precisamente, medía dos metros con diecinueve centímetros, o sea, era más alto que el chac, creo. Claro, y lo cual indica que su alimentación era extraordinaria, su dieta era extraordinaria porque, claro, pues para alcanzar esas estaturas y mucha gente que va a decir, ¿y cómo saben ustedes? Y yo me acuerdo de antes, los mexicanos de antes, bajitos, todo eso, ahí está precisamente la historia y hay que echarle una ojera, porque, pues, todo lo que han excavado, lo que han encontrado, estos osamentas y todo lo que se ha podido rescatar, pues data precisamente lo que está diciendo el señor del arte y un servidor, que se llegaban a medir precisamente el cuerpo completo, pues los huesos completos y llegaban a medir hasta 1,90, 2,10. Entonces, no lo estamos inventando, está documentado, ¿no? Y, pues evidentemente que tiene que ser por la alimentación, no hay otra cosa, ¿no? Y de donde, donde desprende precisamente después esta, ¿cómo, cómo, cómo podríamos decirle, esta, esta segunda generación ya de mestizos, ya la mezcla de mexicanos con españoles, cuando otra vez nuestros indígenas vuelven a ser otra vez muy bajitos de un metro cincuenta, un metro sesenta, es por la alimentación que nos explicaban estos 300 años que bastaron para que, pues no se les diera de comer correctamente a nuestros indígenas y, pues básicamente eran explotados, eran esclavizados y acuérdate de lo que nos platicaba, ¿no? Que los españoles veían a los mexicanos antiguos como un animal, tal cual, tal cual, si lo mataban, decía, pues este cuate no tiene alma, no tiene espíritu, hasta que les convino cuando empezaron a cobrar impuestos dijeron, oye, son muchos indígenas, hay que decir que ya Dios sí, sí, ya los reconoce, que sí son sus hijos y como tienen alma, ahora sí que paguen impuestos, los huevones, ¿no? Exacto. Eso fue la primera reforma sendaria, señor del arte, fue la primera reforma sendaria, a mí que no me vengan con que ya hayamos, no, no, desde ese entonces la primera reforma, ¿no? Sí, exacto, y sigue en la actualidad, ¿no? Pero bueno, oye, la fecha, si no me equivoco, fue en 1719, cuando ya nos reconocen como seres vivos, como seres por alma. 200, 500, 600, 200 años, más o menos. Sí, fue por esa fecha, ¿no? Después, sí, del encuentro, ¿no? Imagínate, a mí sí me gustaría también poder regresar a esa época y ver realmente lo que pasó, porque una cosa es la historia que te platican los españoles y otra cosa igual a lo que platican acá, pues los libros, se puede encontrar los libros de los vencidos, hay un libro así inclusive, ¿no? Que se llama la historia de los vencidos, que es el otro lado de la moneda, ¿no? Que fue lo que iban documentando precisamente igual el pueblo vencido, que en este caso fue el pueblo azteca y que dista mucho en muchas ocasiones de la versión española, ¿no? Que la versión española sí es, bueno, no quiero hablar de más, pero así están las cosas, así están las cosas, la verdad es que, híjole, yo creo que eso fue en tona, después de 500 años y todos los españoles, ¿qué? ¿un tiro o qué? No, no, pues ya pasó, eso ya fue, otro México y otra España y ya no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, oye Lito, que no me hable de la agricultura que también es bien importante, la agricultura, pero también cómo estaba organizada la acción social pues de las aztecas, ¿no? Pues mira, fíjate que para aquellas épocas ya los mexicas tenían una organización muy bien planteada, ya habían desarrollado complejas obras de riego, algo que los españoles no tenían, o sea, cuando llegan los españoles aquí, ven canales, ven obras de riego, ven sentidos, ¿no? El sentido de ida, el sentido de vuelta en las grandes avenidas por llamarlo así, se quedan así de, o sea, ¿qué organización la de ellos? O sea, y bueno, en cuestión de la agricultura también la aplicación, tenían, tenían aplicación de técnicas agrícolas que favorecían muchísimo el crecimiento de la civilización y esto fue la base de su economía siendo el maíz tal cual, la calabaza y el frijol los cultivos más importantes que ellos tenían. Claro, por supuesto, por supuesto, tan importante, interesante, que está en nuestra cultura bien marcada, bien afianzada, el uso del maíz, señor del arte, hasta hoy en día, que bueno, es importante para todos los mexicanos y de ahí se desprende pues la tortilla que es un producto importantísimo pues para todos nosotros, para todos los mexicanos. Oigan, el poderoso y entrenado ejército de los aztecas que estábamos platicando ahorita previo con el señor del arte que eran unos guerreros, los describen unos robles, la raza, la raza de bronce, de ahí sale precisamente ese dicho señor del arte que eran unos guerreros bronceados, fuertes, de un metro noventa, dos metros diez y que la verdad, ahí sí los dicen en los libros de los historiadores que acompañaban Hernán Cortés que eran sanguinarios, ¿no? Que puta, de un, como, como de, de un trancazo en una, en una de las batallas que tienen precisamente un guerrero destaza completamente de un solo hachazo, de un solo pregadaso el cuello de un caballo, imagínate la fuerza, ¿no? Wow. Y sale el cuello del caballo volando, entonces, así lo describían precisamente los españoles como, como un pueblo salvaje y yo quiero hacer aquí la alusión de que, lo comentó el mismo Tonantiu y yo lo había leído también, señor del arte, no fueron los españoles los que acabaron con los aztecas, los españoles pierden la primera batalla, los aztecas eran, eran, eran sanguinarios, eran tremendos y, y lo, lo comentamos, una de las cosas en, en las que estaban flacos, flackeando, era que el español sí mataba a su enemigo, los aztecas no, los aztecas lo capturaban porque después lo, lo usaban como ofrenda a los dioses, entonces, esa era como, como la diferencia en la forma, a la hora pues, de estar en una batalla, ¿no? los aztecas tenían su código, hasta un tipo de código de ética, de yo no te mato en la batalla sino te capturo y luego ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero, a lo que iba, mi querido señor del arte, es que, eh, no son los, los españoles los que acaban con el pueblo azteca, ¿no? Si no es la enfermedad que traen los españoles, es, se me fue el nombre, ¿cómo se llama el virus? La peste negra, creo que fue. Sí, sí, pero tiene un nombre, ahorita me acuerdo cómo se llama la bacteria, a ver a alguien que nos esté viendo y que nos ayude, este, la viruela, la viruela, la viruela es la que acabó, la viruela, sí, la viruela acabó con, con, con todos los aztecas de aquella época, no, no fueron los aztecas, digo, perdón, los españoles, los españoles no pudieron, los españoles no pudieron con, con, con la supremacía, hacen una alianza con los tlaxcaltecas que recordemos que los aztecas tenían muchos enemigos, señor Dolarte, y entonces dicen, a ver, ¿quién odia, quién odia al pueblo azteca? Pues eran varios, uno de ellos los tlaxcaltecas, aunque también hay un libro ahí encontrado y el mismo Tonatiuh dijo que no fue cierto así, que al contrario, que, que había un tipo de alianza y de respeto de, de los tlaxcaltecas hacia los aztecas, pero bueno, esas dos versiones, el caso es que no fueron ni los españoles ni los tlaxcaltecas los que acabaron con el pueblo azteca, fue la enfermedad. Y fíjate, qué importante punto, ¿no? La enfermedad. La enfermedad, la enfermedad que, pues imagínate, yo lo equiparo a un México sano, un México fuerte, y como ahorita nos cayó así el coronavirus, pues imagínate en aquel entonces donde todo el mundo está sano, está fuerte, pero te cayó una bacteria y aparte mortal, la viruela era malísima, te carcomía en días, no era como esto de que una gripita y aguantas y estás fuerte y cinco días, quince días y saliste, ¿no? Acá era brutal, aplastante. Exacto. Así es. Sí, sí, sí. No, la verdad es que sí, y aparte, imagínate, si ahorita con todo lo que nosotros tenemos en la actualidad en tecnología de salud y demás, no podemos, a veces con los virus que aparecen nuevos, en la creencia, entonces, pues yo creo que menos, ¿no? Entonces, obviamente sí murieron muchos de nuestros, este, de nuestros indígenas, murieron mucha, mucha gente, ¿no? Muchos guerreros, muchos pueblos aztecán. Y en todo el planeta, ¿no? Y en todo el planeta, digo, no nada más mexicas, sino en todo el planeta, en Europa fue brutal, ¿eh? Acabó con más de la mitad de, de todas su, de todos los pueblos, pues, no solamente España, te digo, toda Europa, todo el mundo. Exactamente. Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí fue, fueron los puntos más, pues no sé, sobresalientes, ¿no? De que, estas curiosidades, estas curiosidades de los guerreros aztecas, que de verdad, yo no sé, tú cómo crees que, o tú cómo, no sé si te has preguntado, ¿cómo sería el México de ahora, si no hubiesen llegado los españoles? Teniendo, en aquel entonces, en aquellos años, una buena tecnología, ¿no? Hablando para el tiempo que era, pues éramos una, un pueblo avanzado. ¿Quién sabe cómo estaríamos, mi querido Lito? Yo no quiero echarle la culpa a nadie, pero también lo que, yo me he ido formando, mi propio criterio, a raíz de libros que he ido leyendo, de aquella época, de quién, de quiénes eran los españoles. Pero hablo de los españoles que vinieron a México, ¿no? No de los españoles que vivían allá, que eran otra cosa, completamente diferente a los españoles que mandaron, a la conquista, ¿no? Que eran, gente que estuvo en la cárcel, había asesinos, había, pues, gente, de lo peorcito, de lo peorcito, ¿no? Así como que ahora, ustedes váyanse a abrir brecha. Y ya después, ya después, pues, obviamente había ya control, de, pues, acuérdate, para poder pagar los impuestos, para poder pagar, pues, a la, a la corona, ¿no? Había que pagar el impuesto importante, y por eso tanto saqueo de oro, y tantas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo sería? No sé, si no hubieran venido a los españoles, hay versiones también de que llegaron los, los noruegos, los vikingos, muchísimos años antes, ¿no? Y dicen que hay igual, rastros de aquello, pero, pues, bueno, simplemente, pues, a los noruegos, a los vikingos, de aquella época, pues, no les interesó, conquistar, no era, no era su, su linaje, ¿no? Ellas, ellas, llegar a aplastar, comer, violar, y regresarse, ¿no? Tenían otra, otro tipo de, pues, no sé, de fines. Pero, ¿cómo sería hoy en día? No me imagino, no me imagino un pueblo, la verdad, un pueblo azteca, evolucionado, yo creo que si hubiéramos evolucionado, pero no sé si, a lo que voy es que se necesita el encuentro finalmente, ¿no? Hubiéramos necesitado el encuentro del viejo mundo, del viejo continente, que en este caso era el nuevo mundo para nosotros, y si necesitábamos de esta mezcla para poder llegar. Lo que no, te digo, no estoy muy certero, es, pues, de quién, de quién nos conquistó, y bajo qué normas, ¿no? Los fines. Mira, los fines con los que tenía, pero mira, por ejemplo, a mí me mandaron esto, que estos son los primeros que llegaron antes de la conquista española, son algunos de los que llegaron aquí a América. Los que llegaban a América antes de Cristóbal Colón, y luego, este, ya no se lee bien y todo. Pero ya vimos, si quieres saber. Bueno, los que llegaron a América antes de Cristóbal Colón, porque antes del Genovés, hubo otros, del Genovés, antes del Genovés, estuvo este, Leif Erikson, al, el afortunado hijo de Eric el Rojo, llegó a Binlan, en el año, mil tres, por ahí, Macduck, a, o, wine, you, milf, es que no sé qué va a ser pronuncié, está muy bien. Príncipe Galés, se estableció en América, en mil ciento setenta. También estuvo, Abu Bakari, segundo, en una expedición enviada por este rey de Malí, habría llegado a Brasil, en mil trescientos diez, y, Shen He, o, Shen, sí, el cual, Shen He, marino y militar chino, encabezó expediciones que llegaron a América, entre mil cuatrocientos cinco, y mil cuatrocientos treinta y tres. Y ellos, llegaron, y se fueron, como que respetaron, será, o, o invadieron. No, no les interesó, yo, no les interesó, yo creo, finalmente, no existía, aquella sed de encontrar a las indias, como, como lo tenía el pueblo español, ¿no? Y finalmente, también alguien aguerrido, precursor, como tú mencionaste ahorita, al genovés, Hernán Cortés, Hernán Cortés, perdón, Cristóbal Colón, que era italiano, era genovés, y que, recordemos que, no, los españoles fueron suros, su último, su último intento, ¿no? O sea, primero, los italianos, luego los portugueses, y no lo pelan, no le hacen caso, no le hacen segunda, y acaba ya después con los españoles que dicen, pues, órale, va, yo te doy, yo te doy el, 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 el billuyo. Yo te patrocino. Yo te patrocino, y, pues, pues, órale, vete adelantando, ¿no? Entonces, no sé qué hubiera pasado, si hubiera sido otro pueblo, otra cultura, ya ves que en Argentina fueron los, los italianos, eh, acá en Brasil fueron los portugueses, que hubiera pasado, es aquí, como tú dices, en mil, cuatrocientos, ¿qué me dijiste? Pues, fue, prácticamente se encontraron, eh, con los, con los españoles, pero lo que hubiera pasado, si hubieran sido los chinos, los que se quedan, pues, ahorita seríamos un imperio, señor del arte, en este momento, porque los chinos están dominando el mundo, ¿no? Tú y yo estaríamos hablando ahorita mandarín, tú y yo, en vez de decir, este, ¿qué onda mi carnal? Le estaríamos diciendo, ¿cuál, chum, 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 ¿no? No, diríamos, ¿no? Sí, sí, no, no, la verdad es que, tendríamos otras cosas, ¿no? Y, mira, yo no sé cómo sería, yo sí me he preguntado cómo sería, pero también, esto es la misma. Estaríamos comiendo tacos ahí de, de más cochinadas todavía, ¿no? De más cochinadas, porque de repente, tal vez sí, si hubiéramos sido los chinos, sí, claro. Y por eso te digo, si hubiéramos sido, este, conquistados por los chinos, que bueno, finalmente estamos siendo conquistados, pero de otra manera, no, no a lo mejor como en aquella época, pero, a lo mejor estaríamos comiendo más cochinadas, lito, de repente sí comemos ahí, dos, tres cosas que no son tan, tan, tan bien vistas, que digamos, Son buenas. Son muy sabrosas. Son las buenas. El chicharroncito, claro. El chicharroncito es buenísimo, ¿no? Pero si de repente, la gente dice, guaca, los mexicanos se comen el pellejo del puerco, ¿no? Entonces imagínate, la piel, la piel. A lo mejor haríamos chicharrón, de ala, de murciélago. No, 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 diga esa, no, bueno, a lo mejor. Imagínate, imagínate, Lito, te encantaría, huevón, te encantaría, pero sí tendríamos las tortillitas, por, 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 obviamente, lo que nos hubieran dejado los mexicas, y te, oye, aquí andan unos taquitos de chicharrón saliendo de la borrachera, nada más que en chino. Sí, no, no. Y iríamos bien contentos de echarnos taquitos. Taquito. De chicharrón. Taquito. Taquito, taquito. De murciélago, ¿no? Sí, quién sabe. Sí, ¿no? Pues es que, de verdad, yo no sé, bueno, pero yo sí, a veces luego digo, ¿qué hubiese pasado si no nos hubiéramos encontrado? Pero sí estoy sobre la misma línea que esto iba a ser inevitable, ¿no? Ellos iban a seguir creciendo y en algún momento de punto iban a evolucionar tecnógicamente, y a través de vuelos y demás, pues iban a llegar de este lado, o sea, era inevitable. Por algo dicen que los tiempos son perfectos, te tienen que encontrar cuando te tienen que encontrar y demás. Nada más que, pues bueno, en la parte de la historia como nacional, como en la parte histórica, pues sí, ya te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ahí también les recomiendo mucho el documental que hay en Netflix de los niños héroes, apenas que estuvo ahí. Y también te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Te cuentan, en la historia de México te cuentan muchas cosas. Pues a veces no son ciertas. ¿no? Pero pues finalmente México debe tener héroes, como todo, todo, toda nación debe tener héroes. Y claro, son héroes reales tal cual. Pero bueno, qué bueno, por una parte que hubo este encuentro, y qué malo, porque, pues sí, se pasaron de lanza, y sí nos, se llevaron todo, ¿no? O sea, la neta es que sí, llevaron todo. Bueno, viste las protestas que surgieron en diferentes países, en Estados Unidos, aquí en México, Canadá, y en algunos otros, donde tiraron las estatuas de los diferentes conquistadores, de diferentes países. Aquí en México, pues bueno, Cristóbal Colón, ¿no? Sí, Cristóbal Colón. ¿Y Hernán Cortés? ¿Y Hernán Cortés? Exacto. Hernán Cortés. Pero bueno, no sé, yo no sé, ahorita yo creo que ya ni le hayo del chiste de reclamar. Bueno, yo no, digo, o sea, o sea, ¿para qué voy y le reclamo? Ay, ustedes, no, no creo, o sea, es como el meme, ¿no? Que sale ahí, digo, espero no haya gente ahí. Es como el meme que dice, es que mataron nuestra cultura, nuestra religión, y no sé qué, y malditos, y bla, 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 lo que tú quieras. Sí. Pero pues, finalmente sí estamos como muy, yo creo que al revés, la onda de. Yo creo que tenemos mucha cultura. Exactamente. Mucha cultura. Nosotros tenemos mucha cultura. La cultura prehispánica, por supuesto, esto y también la cultura que nos dejan los españoles, pues también tiene lo suyo, también tiene su encanto, y de ahí precisamente, pues nace lo que somos hoy en día, ¿no? El pueblo que somos, que a pesar de todo lo que de repente podemos vivir, nos guste o no, México es grandioso, un dueño del arte de México, y por supuesto, muchos países de América Latina, nada más que nos falta todavía cambiar el chip, y creérnoslas, ¿no? Y trabajar. en virtud, pues, de todo lo que tenemos, hablando, pues, desde el pueblo, desde nosotros, lo que tenemos nosotros como humanos, como latinos, y después, todas las riquezas que tenemos en nuestras tierras, en América, en general, tenemos que el clima perfecto, tenemos litorales, tenemos, tenemos toda la comida, bueno, en el caso de México, tenemos una diversidad, una diversidad, una diversidad, ortocrutícula, importantísima, muy amplia, entonces, la verdad es que no, de repente, yo creo que tenemos tanto, que por eso de repente somos medios flojillos, ¿no? No lo sé, o también, yo creo que, bueno, en la actualidad, hablando de esto, y desde que llegó el tema de, de lo que mencionábamos hace un momento, de que te vuelves a ser humano, cuando ya tienes que empezar a pagar diferentes, este, impuestos y demás, pues bueno, el manejo de las personas, ¿no? Quien maneja los diferentes, o quien sabe el poder, pues ya, lo maneja a su modo, a su conveniencia, y ese es el, el mentado problema que ha habido en muchas ocasiones, que luego venden, sin, sin que sea suyo, etcétera, el mal manejo, pero la diversidad, como nosotros sí lo tenemos, sí, claro, y la desigualdad, y una serie de factores, que bueno, ya son factores, este, igual políticos, que venimos arrastrando, desde la época de los españoles, hay que decirlo, las cosas como son, Claro. Venimos arrastrando esas, esas maneras de gobernar, esas maneras de repartirse, el pan, en esas maneras de, de al pueblo, mantenerlo, pues en otro lado, no, este, sin estudios, sin conocimientos, para que no se telebresten, y ese tipo de cosas, que lo seguimos viviendo hoy, en pleno 2020, mi querido señor del arte, entonces, por eso dicen que es importante, que conozcamos nuestra historia, para que podamos corregir nuestros errores, Nuestros errores. Oye, pero, pero todo venía desde, también, o sea, nosotros como pueblo, como México, pues también había un sistema tributario, ¿no? Claro. O sea, también, también se daba como, ofrendas, se daban, tributos, y, pues según lo que dicen, que había una lámina, ¿no? en la lámina 6, de la matrícula de tributos, documentos de principios del siglo XVI, encontraron la lista de artículos, que la providencia de, Cuauhnawac, Cuauhnawac, la actual Cuernavaca, tributaba la triple alianza, conjunto político, formado por Tenochtitlán, Texcoco, y Tlacopan. O sea, había gente que también, o sea, es un sistema que ya se venía, ¿no? En diferentes tiempos, momentos y demás, pero finalmente, nosotros, el pueblo, se podía decir que siempre daba algo para el gobierno, para los más poderosos, los más allegados. Ahora, nosotros como mexicas, porque finalmente venimos siendo mexicanos, y descendemos de esa raza, bueno, ya no tanto, ¿qué más quisiéramos? Descender directamente del linaje de nuestros antecesores, pero, este, en la actualidad, mi querido Marito, pues ha habido varios descubrimientos, ya lo vimos, hablando ya de diferentes culturas, ahí está el tema de los mayas, ¿no? Que tú me mandaste unas imágenes, apenas ahí, que los mayas, ¿qué onda? ¿Tenían contacto ahí con el espacio exterior, o qué? ¿O es falso? ¿O qué dicen? ¿Qué es fake? ¿Qué es falso? ¿Qué es falso? ¿Qué es falso? ¿Qué es falso? ¿Cómo decirlo? Las culturas, o lo que se haya encontrado, es creado por alguien, alguien reciente, pero yo digo, pues qué bien trabajan, porque primero hicieron muchísimos, son muchísimas piezas, y de todos tamaños, y de todo tipo, y segundo, son una belleza de piezas, están muy bien trabajadas, hay unas fotos donde se ven, la piedra, muy bien labrada, muy bien trabajada, si es que es piedra, ¿no? Lo malo es que no lo podemos ver, entonces, no sé, a estas alturas, ya no sé, señor del arte, si es fake, no es fake, si es fake, felicidades, ¿sabes qué padrísimo les quedó? Y si no es fake, pues qué interesante también, ¿no? Porque, pues ya sabes, mucha gente diciendo que el mismo gobierno fue el que dijo, no, no diga nada, inventen que esto es un fake, y métan ahí una lanita para que, este, pues los que manejan la red, lo voy a poner. Pero yo te voy a decir una cosa, y esto, y esto lo digo de manera extraoficial, digo, es un muy buen trabajo, ¿no? Para hacer esos fakes, pero lo que te iba a decir, mientras tú muestras las fotos, señor del arte, es que, en la central de abasto que todos conocemos, ahí, te fuiste a la central de abasto, porque bien, listo, precisamente, pues se habla de que, se habla de, en la oficina anterior donde estábamos antes, señor del arte, donde estaba nuestra estación de radio, que ahí abajito, cuando se estaba terminando de construir ese gran centro comercial, se encontró, precisamente, un túnel que daba directamente a, al pueblo azteca, al Zócalo, al Zócalo moderno, y donde se encontraron muchísimas cosas, y estaba a nada de inaugurar, el señor López Portillo, recordemos que se inaugura en noviembre, y en diciembre, pues él tiene que dejar su, su presidencia, su administración, para que entrara Miguel de la Madrid, y, dice, no, no digas nada, esto queda callado, esto es fake, tápenle ahí a los túneles, y sigan, porque la central de abasto se tiene que inaugurar, antes de que se vaya el señor presidente, y por eso, se inaugura, sin que esté terminada, en noviembre, el señor del arte. Pero te digo, yo, 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 yo ya no sé, qué creer y qué no creer, pero eso que nos están enseñando esas fotos, que yo sé que ya mucha de la gente que nos está viendo, ya circuló por sus manos, la verdad es que están muy bien trabajadas, ve, ve, regresate, esa Lito, ve nada más, no, la otra, la otra, esa, no vaya a salir de repente ahí, el pack, el pack de Lito, en vivo, señor, no podemos evitar, no podemos hacer nada, este, ve que buen trabajo, o sea, yo no sé quién lo hizo entonces, pero está extraordinario el trabajo que hicieron, para luego, ¿quién, quién va a hacer eso, para luego, enterrarlo, no enterrarlo, no, 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 porque es fake, ¿no? Entonces, para hacer las estructuras, sean de lo que sean, yo, a simple vista digo que sí son de, 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 piedra, reales, reales, pero digo, si no son de piedra, porque son fake, dicen, pues bueno, que son de barro, y, y luego el trabajo que hicieron para darle ese, ese color, esa, esa tonalidad, y luego tomarle fotos nada más, y ya, ahí quedó el fake, en tomar fotos y que digan, ve esa piedra, o sea, ¿quién hizo eso, como fake? Puta, pues, que se lo jade el gobierno para trabajar en, en, en bellas artes, cabrón, como arqueólogos, porque son extraordinarias piezas, ¿no te parece? Claro. Mira más. La verdad es que sí, mira nada más esto. Ahora, nos encantaría, yo creo que a todo el mundo nos encantaría, que se develara, la existencia de vidas extraterrestres, eso es lo que estamos esperando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y no sé si estamos preparados para ellos o no, mi querido Lito, pero mira, mira nada más que, que piezas, son unas obras de arte, para hacer fakes, la verdad. Pero bueno, hay que buscar el fundamento, Lito, ¿no? Hay que buscar el fundamento, ¿de quién y por qué dicen que es fake? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo, mira. Son muy buenas, ¿eh? Esta, esta figura, bueno, me gusta, en realidad creo que está, está muy bien hecha, que dice, mira, aquí hay una cinta métrica, que está midiendo, no sé si pueden ver, hay una cinta métrica, que mide cuánto es lo que, obviamente, valga la redundancia, cuánto mide la piedra, ¿no? Y lo que está ahí. Esas incrustaciones, de piedras y todo eso, digo, por eso te repito, quien lo hizo, pues es un maestro, porque hizo obras maestras, hizo obras maestras, con piedras preciosas, ¿no? Y además, la, la genialidad, ve esta. O sea, y está, está grande. Sí le están. Por eso es lo que te digo, o sea, son piezas de todo tipo, chiquitas, grandes, medianas, ¿para qué te vas a molestar en trabajar tanto y luego nada más tomarle fotos y decir, nos encontramos esto? No estoy diciendo que, que no sea, que, que, que sea verdad que se encontraron ahora que se está construyendo el tren maya que va precisamente, que llega hasta allá, hasta Quintana Roo. No, a lo mejor son piezas de otro, de otra tierra, de otro, de otro pueblo, pero lo que yo digo es que no, no, para mí no son fakes las piezas como tal. A lo mejor lo que es falso es que se encontraron ahora en la construcción de, del tren maya, ¿no? Pero mira, esa se parece como que, como que se parece a Greñitas, ¿no? ¿Te acuerdas de Greñitas? Se me ponen el pelo y esas Greñitas. Pero peló, ¿no? Sí, crudo y crudo, ¿no? Pero se parece, pero bueno. Ahí está, señores y señores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de eso? Les repito yo, en el punto, no soy especialista, no soy, este, no tengo ni idea, pues, del material con que fue hecho este fake, como dicen, pero les repito, a mí me parecen extraordinarias. Así que, ustedes opinen, ¿qué les parecen estas piezas? Este trabajo, tan extraordinario, si es que es fake, de quien lo haya hecho, ¿no? Ahí está. Pero bueno, nos tenemos que ir, mi querido manito, y saludamos a todos los que están ahí conectados. Gracias, Vane, gracias Charito, gracias Roger, gracias Katy, gracias a todos los que se conectaron por ahí, gracias a mi Samantha, gracias por ahí, estuvo conectado, muy muy, muchas gracias también a mi querido Carlos, nos estuvo, se pinto y sando, bueno, nos estuvo ahí viendo, Juan Carlos Pérez, gracias, que nos estuvo ahí, también, gracias, gracias también ahí, gracias a todos los que estuvieron ahí conectados, y a los que están conectados, muchísimas gracias, de verdad, ahí está, no, la verdad, es que, a los que nos van a ver después, también, un abrazo, salud, agüita de fresa, salud en este miércoles, una tardecita, que está, está, está nubladona, está nublado Tomás, está nublado, pero hace calor, ah, está lloviendo ya, pero hace calor, Lito, yo tengo que, ya, aquí, ¿dónde estoy? empezamos a hablar de los dioses y demás, de la lluvia, y aquí en Iztapalapa empezó a llover, se hizo presente Tlaloc, pues qué bueno que llueva fuerte, y tú pido para que, para que rebardezca lo que tiene que rebardecer, señor, dicen que cuando llueve, pagan los deudores, ah, no, pero es cuando llueve, con sol pagan los deudores, exactamente, oye, Lito, este, pues qué buena, qué buena música de fondo nos puso Tomás, prehispánico, perfecto, oye, ¿sabes qué me gustaría antes de despedirnos? ¿algún día que te avientes un bailecito de esos en vivo, no, con cascabeles y todo? No, bueno, pues nada más cómpreme los cascabeles, o sea, tú porque estás alto, mi hermano, tú sí, tú sí tienes el linaje directo, se me hace con guichilopostli, no, es que, pero no tengo la piel de bronce, no tengo la piel bronceada, la tengo rosada, te falta un poquito de solearte, nada más, un poquito de soleo, nada más me pongo rojo, mira, yo tengo ese, de que cuando salgo, o sea, me pongo rojo nada más, ni siquiera me quemo, o sea, no, no, no para nada, lo único que tengo medio bronceadón son las manos, no, no digas, no digas, ya sabes, ay, ya me espantaste, si digo que tengo bronceadón, no, para nada, es donde no me da el sol, son los brazos, me espantaste, lo único que tengo mexica, es donde no me da, que va solito, no, no digas más, oye, es el guerrero de bronce, yo no puedo estar Raquel con nosotros, porque, pues gracias a Dios, tiene mucho trabajo, y tiene muchos pacientitos que atender, por eso no estuvo con nosotros, en este miércoles, miércoles que le tocaba a Raquel, pero el próximo miércoles ya está con nosotros, y mañana regresamos normal, a nuestras transmisiones en vivo, pero de las 12 del día, hoy fue un día extraordinario, hoy el señor del arte, un servidor, pues tuvimos que hacer otras cosas, pero mañana, a las 12 con Katy Loviano, ¿no? Así es, mañana jueves de milagros, así es que, por favor, pónganse ahí las pilas, y vayan haciendo el croquis, que nos dijo, del Feng Shui, otra, otra gran, este, cultura china, ¿no? Los chinos también tienen una gran cultura, y demás, pero bueno, mañana vamos a hablar de eso, y muchas cosas más, porque también vamos a tener, el live con mi querida Katy, ¿no? en la noche, entonces. vámonos, papá, que ya me dio sed, quiero mi chocolatito, y mi conchita, la parmesana, tiene que ser chocolate y tortilla, como nuestros aztecas, con conchita y la parmesana, yo quiero mi concha, dale, pues vámonos, excelente, y yo también quiero que traigan el penacho, ¿no? Todo empezó por el penacho, señor presidente, usted luche hasta que venga a México, pero no descuidate las cosas, que también son muy importantes, digo, de hecho, creo que son más importantes, ¿no? Eso, deleguelo a la secretaria de Cultura, aquí yo les corresponde, vámonos, tengan excelente tarde, noche, nosotros nos vemos, y escuchamos mañana, aquí en los sobrevivientes, a través de una radio, hasta luego, bye, adiós, a través de una radio,